Con ocasión de los 100 años del nacimiento del compositor nariñense Roberto Garcés, queremos rendirle homenaje interpretando una de sus canciones más emblemáticas, Mi Pastucina. Espero que les guste. Más tu cita que sabes lo mucho que yo te adoro, Más tu cita que yo te quiero con toda el alma, Yo te venero, dame un besito, Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro, Yo te venero, dame un besito, Que tu linda boquita para mi vida será un tesoro, Con tus manitas me acariciaste, Busco tus ojos para mirarme, En tus pupilas llenas de encanto, Como te quiero, Mi Pastucina, Pues no te olvido por tus caricias y tus amores, Como te quiero, Mi Pastucina, Pues no te olvido por tus caricias y tus amores, Con tus manitas me acariciaste, Busco tus ojos para mirarme, En tus pupilas llenas de encanto, Como te quiero, Como te quiero, Mi Pastucina, Pues no te olvido por tus caricias y tus amores, Como te quiero, Mi Pastucina, Pues no te olvido por tus caricias y tus amores, Lo que quiero, Pues no te olvido por tus caricias y tus amores, ¡Gracias! Yo te olvido por tus caricias y tus amores, En tus profesoras y tus amores, Gracias por ver el video.